Vidas Prestadas Para nosotros, los lectores Y en este episodio de Vidas Prestadas vamos a charlar con Esther Cross A propósito de la reedición de su celebrado libro La Mujer que Escribió Frankenstein Vamos a escuchar a Soledad Villamil leyendo un fragmento de Las Brujas del Monte Verità de Paula Klein Y vamos a escuchar también las recomendaciones del escritor Juan Foncés Chau Vidas Prestadas Esther Cross nació en Buenos Aires en 1961 Es cuentista, novelista y traductora Público, entre otros, los volúmenes de relatos La Divina Proporción Cávanac, Tres Hermanos Y las novelas Crónicas de Alados y Aprendices La Inundación, El Banquete de la Araña, Radiana y La Señorita Porcel Junto con Bettina González escribió La Aventura Sobrenatural Editorial Minúscula acaba de reeditar uno de los libros más celebrados de Esther La Mujer que Escribió Frankenstein, publicado originalmente en el año 2013 Se trata de un libro difícil de clasificar Y allí radica posiblemente una de sus grandes virtudes Es una suerte de ensayo biográfico o retrato que es, a la vez, un maravilloso libro de divulgación Con su clásica prosa transparente y una erudición sin alardes Esther Cross recupera la figura de la gran escritora británica Marie Shelley Y también reconstruye la sordidez y el clima social y científico de la Inglaterra De la primera mitad del siglo XIX Gracias por visitarnos una vez más en Vidas Prestadas, Esther Cross Gracias a vos, sola, Inde Qué placer, qué bueno que hayan reeditado La Mujer que Escribió Frankenstein Qué bueno que lo recibamos desde donde venga Es una felicidad Muchas gracias y una alegría, la verdad Para los lectores es una alegría y me imagino que para vos como autora Debes tener una historia especial con este libro Porque debes tener una historia especial con Marie Shelley Sí, tengo una historia especial con Marie Shelley Con este libro también Una llega a los libros porque hay varias líneas de la vida literaria Que llevan hacia eso, en este caso, esta especie de perfil biográfico Pero además después son puntos que atraviesan y siguen Nada termina en lo que escribimos todos Y a partir de este libro, por supuesto No solo seguí leyendo sobre Marie Shelley y su círculo Y eso amplió, abrió toda una puerta Que por suerte da como una especie de habitación que no tiene fondo Bueno, el libro con Bettina, de hecho El libro con Bettina es un derivado, es un pariente Que se encuentra con todos los parientes de lectura de Bettina Por otro lado, son estas cosas, estos big bangs de la literatura Multidiálogos Las afinidades en las que creo cada vez más profundamente Y por otro lado, esta reafirmación o descubrimiento De algo que pasaba inconscientemente en mí Que es la fascinación por las biografías Los perfiles biográficos La biografía como... Algo que leí en Serra Bratford el otro día Matías Serra Bratford La biografía como género está en el fondo de los géneros De la literatura en general De contar una vida o contar un momento de una vida En el género que fuera Sí, yo tengo particular fascinación por eso Pero me sorprende Te leí algo sobre esto Y me sorprende escucharte Y me gratifica mucho escucharte diciendo eso Porque efectivamente hay algo de lo de las vidas Durante tantos tiempos nos decían Bueno, lo que importa es la obra de los autores Sí, claro, por supuesto Pero a mí la vida de un autor también me dice mucho Y la vida que puede contar un autor también me dice mucho ¿Por qué separar tanto? ¿Por qué separar? Bueno, habrá algún momento de estudio crítico En el que es importante Así fue, así fue, claro Claro, en el que es importante separar Pero por otro lado Los momentos en que la vida y la obra coinciden Que a lo mejor es el momento en que está la escritora o el escritor Sentándose a escribir Para mí son fascinantes Y en lo que tiene de lo que no se puede responder Es justamente donde viene la tentación De ponerse a explorar Para mí, yo creo Que esto de poder contar una vida De tratar de conocer a alguien Y lo decía Borges Que incursionó de distintas maneras en la biografía El hecho de que una persona Se ponga a escribir sobre otra persona que no conoció Para un lector Que ninguno de los dos conocen Y que en ese trío Se arme algo así como mágico Que es la reaparición de una vida Que quedó en el aire A través de palabras Bueno, a mí me parece que es Tiene como una especie de definición flotante De la literatura, ¿no? Es maravilloso porque además Podría ocurrir que haya lectores Que entren por la mujer que escribió Frankenstein O sea, que entren por la vida Si bien tu libro es un cruce Entre vida, época Y la obra más gloriosa De Mary Shelley Y podría ir a la obra después O al revés Como nos pasó a muchos Que fuimos a tu libro Después de haberla leído Y de haber leído incluso biografías de Mary Shelley Ahora, vos De más chica Empezaste leyendo el Frankenstein, imagino Y fuiste a ella mucho después Yo llegué a ella mucho después Mi primer contacto con Frankenstein Fue el cine El bizarro monstruo de Boris Karloff La novela vino después En una versión abreviada Fue así como el camino Yo vi primero Mel Brooks Ay, ¿en serio? O sea, yo vi primero la comedia Qué suerte Qué bueno Qué bueno haber entrado por ahí Porque además es como Sí, así fue Es como la piedra de Rosetta, ¿no? Entraste, estaban todas las claves ahí Después llegaste a la novela Es maravillosa esa película Cada vez más Es maravillosa Y todo lo que tiene Creo que es una Es una película para veteranos O sea, tiene esta virtud De las grandes obras Que la podés entender Te podés divertir Te podés conmover Sepas o no sepas Todo el trasfondo que tiene Bueno, porque es una genialidad Es una genialidad Es una genialidad Entonces me decías que vos Boris Karloff Yo entré por Boris Karloff Después retrocediendo Retrocediendo, ¿no? Retrocediendo, viste Bueno, con el diario del lunes Como dicen Me di cuenta de que de chica Está en la novia de Frankenstein Mi amor por Elsa Lanchester Creo que es, ¿no? La actriz Que aparece aparte en los subtítos En los créditos Que aparece con el signo de pregunta ¿Quién es ella? Hay una escena Donde están Mary Shelley En Villa de Odati Con unos galgos Y hasta Byron Y Shelley Ese fue mi primer contacto Con Frankenstein Después una versión abreviada O sea, como que hubiera ido En flashback, ¿no? Al revés A la inversa Después El Frankenstein verdadero Y en una relectura De Frankenstein Una de las tantas Encontré una biografía De Mary Shelley Con el dato Este del corazón Que me llamó mucho la atención Que fue Es un dato muy discutido Si se tiene que incluir o no Ella se quedó Con el corazón de Percy Shelley Se quedó con el corazón De Percy Shelley Y así es Y eso fue lo que Yo dije Bueno, ¿pero qué pasó acá? O sea, leí tantas veces Esa novela Y no había reparado en ella Resulta raro decirlo así Pero se estilaba un poquito Se estilaba, claro Eso Así que ahí Digamos El dato que me llamó la atención Que hizo que yo la descubriera ella Porque para mí Frankenstein Era una entidad autónoma Que flotaba en el espacio De la literatura No había pensado Quién había escrito Yo creo haberlo hablado con vos Pero Marie Curie También se quedó con Restos de Pierre Curie Vos me lo habías contado Así es Es de loco, César Y bueno, es el valor De las reliquias Y lo que las reliquias tienen Como los lugares Los lugares que tienen La fascinación que tenemos todos Por volver a los lugares Donde estuvimos ¿Qué queda de nosotros? Robert Trigley decía Que las biografías O las vidas Para él eran más Una cuestión de lugares Que una cuestión De hechos encadenados O de objetos ¿No? Porque este apego A los objetos Los dientes de los bebés ¿Por qué guardamos Los dientes de los chicos? ¿Por qué los guardamos? O los pelitos Cuando nacieron Yo me acuerdo el día Que tiré los pelos Y los dientes de mis hijos Por ejemplo No, ahora ha sido fácil Creo que es como un momento Así como de no pensarlo mucho Y desprenderse de eso No, fue fácil Pero al mismo tiempo Me pregunté ¿Por qué estoy conservando esto? Claro que sí Me parece que en las reliquias Se resume esto De que somos una mezcla De racional Y racional Muy potente Y además, bueno No había fotografía Es esta Sí Es esta De poder quedarse Con algo del otro O con la letra manuscrita De tus padres Por ejemplo También ¿Cómo haces para tirar eso? Sí, no es lo mismo Y la voz Cuando Si tenés grabado ¿No? Sí Cuando aparecen los grabadores ¿No? Y que sí Bueno En el espiritismo De lo que se trataba En las ceances Era de poder escuchar la voz ¿No? Es el espíritu Ese que vuelve A decirnos Desde el más allá Claro Ahora, en este caso Puntualmente Lo fascinante De este libro Es cómo recupera Una época Una época tan Vital Si se puede usar La palabra Para la ciencia Ajá, así es ¿No? Y en donde Para trabajar Para los cuerpos vivos Había que trabajar Con los cadáveres Y no había Suficientes cadáveres Y había Profanadores de tumbas Que proveían De esos cadáveres Eso es una de las partes Más fascinantes De este libro El modo En que vos Contás eso El modo que uno Se entera De esas cuestiones Como, bueno Por supuesto Después empiezan a surgir Las mafias alrededor Pero la necesidad De ir a hacer De profanar Lo sagrado ¿No? Claro Sí, bueno Los médicos eran Necesarios Eran admirados Héroes En un punto Pero por otro lado También se les temía Exactamente por esto Había Los No daban abasto El suministro De cuerpos Que estaban disponibles Por ley No daban abasto Así que había que Alguien tenía que hacer El trabajo sucio De conseguir Cuerpos para Para los estudiantes De anatomía Que era muy necesario No había anestesia Así que era importante Que los cirujanos O sea No solamente El estudio de la anatomía Para entender Las enfermedades Antes la medicina Hasta ese momento Había sido un arte Deductivo Casi Alguien venía Y contaba Lo que sentía Lo que le pasaba Y el cirujano Era un gran deductor Que sacaba conclusiones Un doctor house Un doctor house Exactamente Y ahora Los cirujanos Empezaban a hablar Ya bastante Antes de Mary Shelley Por supuesto De Y bueno La polisemia Es encantado No deja de ser reveladora De encontrar en el cuerpo El sitio del mal Al dentro del cuerpo ¿No? El mal Entendido como enfermedad Y en todos sus sentidos Entonces Lo pueden localizar Lo van a buscar Lo tienen que encontrar No solo para curar Las enfermedades Sino también Para poder operar Sin anestesia rápidamente Cuanto más No probar No probar Tenían que Cuanto más rápido Pudieran operar Iba a ser menos doloroso Y había muchas más Probabilidades De que los pacientes Las pacientes No murieran Durante la operación Y que el médico También pudiera Sobrevivir a eso ¿No? Porque había que tener Un Digamos Un carácter muy especial Para poder hacerlo Y bueno Es este momento Crucial Donde tanto se habla De la vida Y Sin nombrarla Se está hablando Mucho de la muerte También entonces Por todas estas razones Y Esto está como Permiando la época No sé si ¿Cuánto vale Hablar de espíritu De la época? Yo creo que sí Y que los escritores A veces O la ficción A veces puede captar Este espíritu De la época Que está dando vueltas Como aleteando ¿No? Vos hablas de ella Pero hablas de nosotros También hoy Y hablo de nosotros También hoy Claro Sí, sí, sí Yo creo que a veces En la ficción O en las crónicas Que construyen relatos Se puede ver El miedo de una época El rumor El latido de una época ¿No? Lo que está sucediendo Que va mucho más allá De los hechos puntuales Que se puedan registrar Sí, a mí una cosa Que me alucina Siempre del Frankenstein Es esta idea Del monstruo Hecho de retazos Y la metáfora Que eso Digamos Esa metáfora Que puede aplicarse A tantas cosas Empezando por la literatura Claro ¿No? Eso me alucina Que ella haya visto eso Me alucina Es muy impresionante Y ella en la tercera edición De Frankenstein además Hace un Hace un empate Entre el monstruo Esto que vos estás diciendo Ella lo dice No sé con cuánta conciencia Porque ella en la tercera edición De Frankenstein dice Respondiendo Cómo escribe la novela Dice No se puede crear nada A partir del caos Todo se tiene que crear A partir de materiales Y ella lo que está tratando De ver es Con qué materiales De la realidad Ella crea esta ficción Pero lo impresionante Es que en la novela Cuando el doctor Frankenstein Arma el monstruo Ella no usa Partes de cuerpo Él no dice Partes de cadáveres Ella habla todo el tiempo De materiales Es muy sutil Entonces que en el prólogo A la tercera edición Cuando ella cuenta De dónde sacó Las ideas Y las imágenes Para armar Su novela También use La palabra materiales Está empatando Las dos cosas Es la edición Es la edición En la que aparece Su nombre Por primera vez No En realidad Su nombre aparece En la segunda edición Pero esta es la edición Que ella Tiene que revisar Más a conciencia Que ella domestica Digamos más Ella ya es más grande Es una escritora profesional Y además Y además los editores Un poco lo obligan Y ella lo hace con gusto A responder esta pregunta Que si hubiera sido Un escritor varón No hubiera tenido que responder Que es Cómo una joven muchacha Pudo tener una idea Tan espantosa Y ella responde En un prólogo Que es brillante Donde es casi Presente ese prólogo Que es para diseccionar Porque ahí tenés Toda la novela Toda la novela Y la vida de ella Servidas Uno no puede ser Tampoco Digamos Tan Lineal Pero ella Nació en una casa Muy especial Con una madre Muy especial A la que no conoció Por otra parte Y un padre También muy especial Así que lo de De dónde sacó Esas ideas brillantes Bueno Venía de un seno Particular Exactamente Sí Una madre De la que ella toma Y esto también Es un arma de doble filo Ella toma de la madre Toda esta Es precursora De lo que para nosotros Es el feminismo Hoy El padre es un pensador De avanzada A la vez Salen a la Salen a la A la luz pública Estos padres Tratan de vivir De acuerdo A los principios que tienen Eso se paga caro Esto va a tener Como una Un gran impacto En la vida En la vida privada De ella O como ella vive Todo lo que le pasa En su vida Pero ella En la ficción Un amante Primero un amante Después su marido Exactamente No era muy común Exactamente Y ella a la vez Tiene un perfil Muy bajo Cuando la acusan De muchas cosas No va a salir A defenderse Cosa que su madre Hubiera hecho Cosa que su padre Hizo Siempre Siempre Y bueno Sí Sí Y ella Hay muchas ideas De su madre Que aparecen En Frankenstein También ¿Vos pensabas En el sufrimiento De Mary Shelley En su vida? Porque Fue una mujer Sufrida Sí 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 Y también En esto De la transformación Del dolor Y hablando de esto Como vos decías Como cuando vos decías No se puede ser tan lineales ¿Dónde queda la obra En esa vida? ¿Dónde queda la obra? Porque en los diarios De ella Estaba tan ocupada Por ejemplo Cuando vos lees los diarios Mientras ella escribía Frankenstein Era tan joven Ya se le había muerto Una hija Ella estaba embarazada Tenían problemas económicos Entonces los diarios Están inundados de Como varias cosas Una es Todo lo que ella quería aprender El tiempo También te impresiona El rendimiento del tiempo Que creo que es algo de época Lo que traducía Lo que estudiaba Los viajes Los problemas económicos Sumas Cuentas que no dan Y en el medio Escribiendo el Frankenstein Y en el medio Pero Frankenstein Apenas nombrado Apenas mencionado Entonces vos decís Esta obra que es genial La obra que inicia La ciencia ficción Está ahí nombrado Ahora quiero que hablemos Puntualmente De lo que tiene que ver Con esa obra Y lo que significa Para la literatura Pero te invito A que escuchemos En la sección En voz alta A Soledad Villamil Y ahora Volvemos En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir Al principio Solo hay oscuridad De a poco El sonido Empieza a emerger Desde el fondo Impreciso Del escenario Un chasquido Metálico De platillos Y un gong Anuncian Una música primitiva Ritual La escena Se va iluminando El cuerpo De una mujer Ocupa el espacio Va descalza Y tiene la cabeza Agachada Una máscara blanca Con rasgos orientales Le cubre la cara Lleva un traje De lamé Rojo Cobrizo Con reflejos Negros Y plateados Está sentada Con las piernas Flexionadas Y las plantas De los pies Enfrentadas Las rodillas Suspendidas A pocos centímetros Del suelo En un golpe De percusión La cabeza Se proyecta Hacia el cielo Y los brazos La siguen Como flechas Las manos Se apoyan En los tablones De madera Y luego suben Por una pared Invisible Su columna Se agita En espasmos Los homóplatos Convulsionan El pecho Se hincha Se vuelve rígido Mary Whitman Se toma De los tobillos Los pies Empiezan a elevarse Suben y bajan Golpeando el piso Al ritmo del gong Son un instrumento más A pesar de la máscara Cada movimiento Transforma La expresión De su rostro Según la posición Que adopta Los ojos Parecen abrirse O cerrarse Alrededor de su boca Flota una sonrisa Impenetrable Está ahora En el borde Del escenario Casi a punto De caer Sobre la platea Nadie la ha visto Avanzar ¿Repta? Comienzo De Las brujas De Monte Verità De Paula Klein Y escuchábamos a Soledad Villamil Leyendo el comienzo De Las brujas Del Monte Verità De Paula Klein Soledad Villamil Es actriz y cantante Seguro que la conocés Fue nominada Y premiada Varias veces Por sus actuaciones En teatro TV Y música Entre ellos Ganó varios premios Ace Martín Fierro Premio Cóndor Premio Clarín Premio Goya Premio Oscar En cine Fue protagonista Del secreto De sus ojos Las grietas De Jara Y el mismo amor La misma lluvia Entre otras películas En televisión Participó Entre otros De los ciclos Locas de amor Vulnerables Y culpables Su último disco Se llama Ni antes Ni después Seguimos con Vidas prestadas Y seguimos En Vidas prestadas Este podcast Sobre libros Y mundos posibles Y estamos charlando Con Esther Cross A propósito De la reedición De la mujer Que escribió Frankenstein Este libro Publicado por Minúscula Un libro Que puede parecer Pequeño Pero que tiene tanto Y que deja siempre tanto Para reflexionar Sobre lo que tiene que ver Con Mary Shelley Sobre lo que tiene que ver Con el monstruo Que ella creó Sobre lo que tiene que ver Con el libro Que Esther Cross Hace sobre Mary Shelley Y el monstruo Que ella creó Y sobre lo que El monstruo Que ella creó Y esa novela maravillosa Que anticipó La ciencia ficción Como decías recién Significa para la literatura Porque es como Una especie de Novela faro De la literatura De todos los tiempos ¿No? Sí Es una Primero Ella crea El monstruo Que es un monstruo Darwinianamente Es el monstruo Más fuerte Es el monstruo Que atraviesa Todas las generaciones No hubo monstruos Que lo pueda derrotar Es así Se adaptó A todos los cambios Desde hace muchos Muchos años Décadas Cuando una persona Dice la palabra Monstruo Lo más probable Es que se le aparezca La imagen de Frankenstein Eso es muy impresionante Entonces lo primero Que uno tiene que pensar Es ¿Qué tiene este monstruo? Que en realidad Es un Que lo hizo imbatible Que lo hizo imbatible Es una criatura Que está hecha de palabras O sea Son signos Sobre una página ¿Qué flexibilidad tiene? Y eso abre Miles de preguntas Hay bibliotecas Completas Escritas Alrededor de este monstruo O sea ¿Cuál es la capacidad De ¿Qué pregunta Trae este monstruo? Entonces no sé Por ejemplo Harold Bloom dice ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado Si el doctor Frankenstein Hubiera sido un excelente Cirujano estético? Claro Ahí viene una pregunta Pero son muchas ¿No? También una puede pensar Piglia Toma una idea De Benjamin Y dice ¿Qué es un monstruo? No están hablando De Frankenstein Pero una también Lo puede pensar así ¿No es alguien Que tiene una personalidad Exagerada Respecto a lo que Le pasan a todos? No es El asesino en serie El monstruo No son los que Los que llevan Como una especie De exageración Lo que está pasando En su momento Pero al final La gran pregunta Que plantea este monstruo Es ¿Qué es un ser humano? Porque este monstruo De ella Es muy parecido Al médico Es el doble De hecho Lo llamamos Frankenstein Pero porque era el nombre De su creador Y él le dice Yo soy monstruoso Porque en lo que tengo Parecido a vos Le dice El monstruo Y cuando la novela sale Porque el monstruo Sale del libro Y la historia Sale de la novela De Mary Shelley También Y ni bien Se publica Ya empiezan a haber Adaptaciones en el teatro De lo que se Ocupa la comunidad El pánico Lo que él produce Es tal Que lo primero Que tratan de hacer Es desvestializar Al monstruo Le ponen clavos Tratan de que no hable De que le cueste Deshumanizarlo Deshumanizarlo Cuando justamente La pregunta que está planteando Es la pregunta De Steiner También Es como alguien Puede escuchar música clásica Y leer literatura Y después ir y asesinar Bueno Lo hemos visto con los nazis Lo hemos visto en la Argentina Exactamente Justamente lo más tremendo Es pensar en esa idea De la humanidad De los monstruos ¿No? En la película De La película inglesa En zona de interés La de Jonathan Gleiser Eso está Maravillosamente Volcado Ahora Hablando de cine Porque empezamos hablando De cine ¿Vos crees que Si no hubiera existido Yo sé que Puede sonar raro Preguntarlo así Pero ¿Cuánto tuvo que ver El cine realmente Con la forma En que las generaciones Posteriores Fuimos pensando En el En el monstruo Y en el Frankenstein? Yo creo que muchísimo Yo creo que muchísimo Y Y Y está bien que así sea Porque Todo Todo puede traer Al libro nuevamente Igual a mí me encantaría Tener la máquina Del tiempo Para ver Cómo habrá sido El primer encuentro De las lectoras Y los lectores Con el libro Cuando no sabían Con qué se iban a encontrar Porque ahora No debe haber Nadie Que se encuentre Con esta novela Sin saber Qué es lo que va a leer Pero la mayoría Pero la mayoría de la gente No sabe que se va a encontrar Con un texto Absolutamente complejo En términos literarios Eso lo ignoran No saben que va a haber Una carta Dentro de otra carta Y un relato Y un testimonio Que se van a cambiar Y que se van a cambiar Los narradores Y que nadie Al final no sabes Quién persigue a quién Y eso Es un recurso Muy de la época Ahora esta especie De juego De cajas chinas Que hasta algunos Consideran defectuosos Sin embargo Tiene un muy buen efecto En una novela Donde finalmente No sabes quién Está persiguiendo a quién Quién está contándole Qué a quién Y donde Nosotros que somos Los que leemos Somos finalmente Los destinatarios De esa carta Lo que le imprime A toda la novela Una sensación De suspenso Y de inminencia Muy impresionante Porque todo esto Ya sabemos Qué pasó Claro Pero le sigue Permitiendo vigencia Le permite vigencia ¿No? Le da como un estado De presente A una carta Que está contando Algo que ya pasó Son como cartas A destiempo No sé cómo hizo Con respecto A lo que hablábamos Antes en relación A la cuestión De la ciencia Lo que pasó En la época De Mary Shelley Que era tan sustantivo En términos de avance Científico Tiene que ver Precisamente con ese momento Pero nosotros Estamos viviendo En una era De vértigo Científica Y tecnológica Que es alucinante Entonces Creo que es como Un libro Y unas reflexiones Que vienen Tan a cuento Para lo que estamos viviendo Sí Sí Así es Por eso esa vigencia También ¿No? Sí Sí Bueno La ciencia ficción Finalmente Lo que hace es Transportar La pregunta De la ficción Que en general Lo que se pregunta Es Por lo general La ficción Se pregunta ¿Qué va a pasar Con el personaje? Sí La protagonista Y la ciencia ficción Hace una pregunta Por ¿Qué nos va a pasar? ¿A dónde estamos yendo? Y llevándola Con un tinto Un poco más pesimista Que tiene lo suyo Para conversar Gibson decía Bueno Esa pregunta Ya está Ya estamos Ya está No es ¿Qué nos va a pasar? Es ¿Qué nos está pasando? Es ¿Qué nos está pasando? Ocurrió en pandemia Con ella Ocurrió en pandemia Con otro libro Que es mucho menos conocido Con el último hombre Claro Exactamente Y ella también lo vio Y ella también lo vio Alucinante Sí Bueno Tiene que ver con esto También que decía Flanerio Conor Que cuando un escritor O una escritora Hunde los pies En la realidad De su tiempo Se convierte En un profeta De distancias ¿No? Porque Puede Al 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 palpar bien Lo que está pasando En su momento histórico De alguna manera Está anticipando Lo que va a pasar O lo que está pasando Mucho más lejos Y bueno Más lejos en el tiempo también Cuando decís Que te gustaría Retroceder en el tiempo Y verla Y todo eso ¿Vos qué le preguntarías? Ah no Me sentaría al lado Pero sobre todo A mí lo que más me gustaría ver Es Es conocer La La impresión Que habrán tenido Las personas Que se asomaron Por primera vez A la novela Más que como Ella preparó Lo que preparó O escribió Lo que escribió Sí, bueno Después de haber leído Tanto Veo esa época Como muy oscura Y terrible Y fascinante También Hay un libro Hay un libro de Richard Holmes Que se llama La era de los prodigios Y creo que fue La era de los prodigios Creo que esta también Se puede ver como Una era de prodigios Y Mary Shelley Y Shelley Y Byron Tenían una visión Bastante oscura De su época Ellos venían De una generación Que se había ilusionado Mucho con la revolución Francesa Y se había desilusionado Mucho también Con la post revolución Entonces Los anacronismos Son difíciles Pero me imagino Como habrá sido Esa sensación Y sin embargo Era la era De los prodigios También Los prodigios De la literatura Y de la ciencia Que se cruzaban ¿Qué vas a buscar vos A esos tiempos Para tu presente? Porque Estamos hablando De este libro Que es un libro Que tiene muchos años Pero al que se vuelve Estábamos hablando De lo que escribiste Con Betina En relación también A una época En la que había La experimentación Con lo que tenía Que ver Con los espíritus Con lo fantástico ¿Vos alguna vez Te preguntaste Si estás yendo A buscar algo De tu propio presente A esos tiempos? Yo creo que sí Me parece Que es Ver Rastrear Como estas Cabezas O estas almas Formidables Entrar con las mejores guías En estas Selvas De los tiempos Y como estas Almas Formidables Se plantearon Preguntas Eso lo hiciste Ya desde tu primera Novela De crónicas De alados Y aprendices Claro Puede ser Sin que fuera Intencional Pero yo lo tenía Estaba releyendo Frankenstein Para contestar Una pregunta Y te encontré Un subrayado De hace tiempo Que para mí Ahora Tiene una resonancia Tiene una resonancia Muy fuerte Que en un momento De Frankenstein Que dice Cuando la verdad Se parece tanto A la mentira Es muy difícil Estar bien Y esa frase Hoy es increíble Hoy es increíble Hoy ya estamos dejando De pensar en la verdad Ya no existe la verdad Claro Por eso Exactamente Entonces esa frase Bueno me parece Que en este volver Es Si están Estas Personas Que fueron visionarias Y que La literatura De alguna manera Sinten una visión Utilitaria Utilitarista La literatura O sea por eso Pero son como Como mentes brillantes Que Me gustan Las mejores guías Está bueno Ahora Vos también sos traductora Sos una gran traductora Traducís mucho Y traducís cosas muy buenas Y cuando uno traduce Lo que está haciendo Es Llevando a otra lengua La palabra de otro Llevando a una lengua La palabra de un otro Eh ¿Cómo te sentís vos con eso? Que además sos una Autora con mucha obra No es que tenés un librito Sos una escritora Que produce mucho Y al mismo tiempo Trabaja Desde la Desde el mayor interior La obra de otros Por decirlo así ¿Cómo Cómo Cómo se lleva La escritora Esther Cross Con la traductora Esther Cross Eh A mí en este momento La traducción Va ganando terreno Ah Eh Que tiene que ver con esto De la biografía también Eh Yo no No tengo formación Profesional Como traductora No No seguí la carrera De traductorado Y me parece que Hay una tentación De entrar En donde una Se plantea más Preguntas también Entonces eso está Por un lado Por un lado está eso Y por el otro Esta es una época Para mí En la que están En la que La gran dificultad Es escuchar Es escuchar al otro Y yo creo que En el género De la biografía Y en la traducción Que no tienen nada Que ver Pero lo que sí Tienen en común Es este La escucha Es este Es afinar Para escuchar al otro Eh A mí la No sé Yo creo que Hay mucho Para pensar Sobre la traducción El otro día Estaba leyendo Algunas Algunas reflexiones De Borges Como haciendo Todo un rastreo De la traducción Y Borges Hay mucho escrito Sobre eso Pero él decía Que la traducción También ilumina Ayuda mucho A pensar Sobre la escritura Y sobre la literatura Sobre la propia Sobre la propia Y en general también Y sobre la propia también Es una forma Después de volver Mucho más depurada A lo que uno escribe A no perder tiempo Es un aprendizaje Y bajar la cabeza también No perder tiempo Con qué No dar tantas vueltas Porque la traducción Te hace A mí por lo menos Quizás por esto De que no tengo Formación profesional A veces tengo que estar Horas Con una oración Que parece simple Y me doy cuenta Que tiendo De lo más complicado A lo más simple A llegar a eso Que es A poder escuchar Lo que está diciendo La escritora O el escritor Para llegar hasta ahí Entonces después Cuando yo me siento a escribir No pierdo tiempo Ya vengo como entrenada Y me entrené De la mejor manera Que es escuchando al otro Es tratando de Como de afinarme En lo que dijo Otro escritor Otra escritora Y a veces Esa es la mejor manera De poder escuchar También la propia O la voz nueva Para algo nuevo Que una quiera escribir Vos tenés una clase De literatura De narrativa Que uno puede asociar A la narrativa Argentina De Bioy De Silvina Del propio Borges Diría yo Una narrativa Perdón Una narrativa Argentina Clara Y Argentina Eso es algo Que vos te propusiste Eso es algo Que vos te propones Es porque uno te lee No hay barroquismo No hay una cosa No hay nada rebuscado En el modo que vos contás Y hay una elegancia Particular En esa narrativa Que está como elaborada Esto es algo Que vos te propusiste Es algo que vos te propones Es algo que te gusta Cuando lees A mí me gusta Cuando lo leo También hay escrituras Barrocas Que me gustan mucho Y recién te escuchaba Bueno ojalá Que fuera así Como decís Pero recién te escuchaba Y me acordaba De uno de mis abuelos Que era arquitecto Y era profesor De historia del arte Y él tuvo mucho Que ver con Con la forma Con las cosas Que a mí me gustan Yo lo acompañaba mucho En sus recorridos Y salíamos a caminar juntos Y él por ejemplo Siempre me decía A mí Mira Me decía Cuando busques una mesa Siempre la más difícil De encontrar Es la mesa Que es recta Que son las cuatro patas Con la tabla arriba Esa es la más difícil De encontrar Y cuando la encontrás Es carísima Porque en esa mesa Se notan Todos los defectos Por ahí vas a encontrar Cuando salís Por los negocios Vas a ver mesas Que son todas Llenas de Adornos Y Chirimbolos Como decían Y chirimbolos Porque él También conocía A todo el mundo De los falsificadores De antigüedades Y todo Y decía Bueno cualquier cosa La podés esconder ahí Cualquier defecto Que hayan hecho Cuando juntaron Las patas Con la tabla Y bueno Eso Esas cosas Que los grandes Le dicen a veces Al pasar A los chicos A los chicos Les quedan grabados Y yo creo que ahí Me quedó algo De La claridad Del net Sí Que creo que me quedó ahí Que un poco Hizo que me gustaran más Ciertas cosas que otras Y que aspirar a eso ¿En qué estás ahora? Ahora estoy con Una traducción Escribo cuentos lentamente Eso hace Me trae problemas Porque después Cuando vuelvo Ya salí un poco De ese clima Y me cuesta retomarlos Y varias cosas sueltas Y muy metida Con la traducción ¿Lo haces al mismo tiempo eso? Me cuesta No, no, no Para mí me gustaría Me gustaría hacer Estereofónica Pero no ¿Te gustaría ser Mary Shelley? Me gustaría ser Mary Shelley Y poder traducir Como tengo muchos colegas Que lo hacen a la mañana Escribir a la tarde Pero vos no podés No, no puedo Porque me Me toma mucho La traducción Claro Gracias Estén No, muchísimas gracias a vos Un placer Siempre Igualmente Mesita de Luz Grandes lectores Nos cuentan ¿Qué están leyendo? Hola Mi nombre es Juan Fonsellau Soy Escritor Autor de la novela La Pájara Ganadora del Fotorruck Novela 2023 Los libros Que estoy leyendo ahora Bueno Son bastante variados El primero de ellos Es El nombre Del juego es muerte De Dan Marlow Un autor De los años 50 60 Esta es una novela Justamente que transcurre En ese momento Trata de un ladrón Al borde De De la psicopatía Casi Extremadamente amoral Que Bueno Escapa por gran parte De Norteamérica Huyendo de un Intento de robo Que Salió mal Perdió a uno De los compañeros Y bueno Quedó herido Y huye por Diferentes lugares Tratando de no dejar rastro Es extremadamente atrapante Una escritura Muy austera En el buen sentido Muy rápida Y bueno Me nutrí De este tipo de autores Justamente para Para mi proceso De escritura A mí me gusta mucho La novela negra Después estoy leyendo Otro libro Que Nada que ver De Ron Pachet Como ser perfecto Un libro de poemas Que Llamativamente Tiene un Un vínculo Un crossover Por decirlo de alguna manera Con otro libro Que terminé hace poco Que es Los Llanos De Federico Falco Porque El epígrafe Es uno de los poemas Traducido de otra manera Pero uno de los poemas De Pachet Y bueno Es un libro Los Llanos Un libro Excelente Trata Sobre El duelo De un hombre Que terminó Con su pareja Y Esa interna En un Se exilia Se autoexilia En el medio Del campo Para Poder Llevar ese proceso Adelante El proceso Del duelo De ruptura Y el otro libro Que estoy leyendo Es de Ana Iriarte A Sara Se llama Es una novela Intimista Una relación Entre dos Amigas Que viajan A Sara Un pueblo Colonia Fundada por Ucranianos En la provincia Del Chaco Y Bueno Siguen El rastro De una De ellas Porque aparentemente Fue Vendida Por su madre A un hospital Ilegal Y vendida A una familia Que la compró Cuando era Cuando era niña Así que bueno Esos son Los libros Que estoy leyendo En este momento Y los recomiendo Y escuchábamos Las recomendaciones De Juan Fonsés Chau El escritor Argentino No ganador Del último premio Futurock Autor de La Pájara La novela que ganó El premio Futurock Y Juan Federico Es escritor Como te decía Pero es politólogo También Nació en Buenos Aires En el año 1982 Publicó la novela Fuego Amigo La novela colectiva Doble Juego Y es profesor Del taller de escritura Preprofesional En la Universidad Nacional De Lanús De La Pájara Te hablamos También en Vidas Prestadas Y es un libro Que recomendamos mucho Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles Y en este libro Es que sí voy a hacer algo Que habitualmente no hago Que es un poquitito Pero un poquitito Nomás de autobombo Y digo que es un poquitito Porque el libro Que quiero recomendarte Es un libro De Juan Gabriel Tocatlián Tal vez el mayor experto En estudios internacionales En política internacional En la Argentina Ese profesor Ese académico Que todos los periodistas Convocamos siempre Para que nos explique De qué va al mundo Juan Tocatlián Escribió Consejos no solicitados Sobre política internacional Que en realidad Es un libro De conversaciones Conmigo Con Indepomeranía Que es una cosa rara Pero el que habla mucho Y muy bien Como te digo Es Juan Gabriel Que este libro Fue publicado Por Siglo XXI Estuvimos trabajando Un año Con conversaciones Con charlas Con ediciones Los temas Que toca Este libro Son los temas Que seguramente Le preocupan A todos aquellos Que están preocupados Por el mundo hoy Estamos hablando De lo que tiene que ver Con este mundo siglo XXI Con América Latina Estamos hablando De para qué sirve La diplomacia Por ejemplo Una pregunta Que nos hacemos Muchas veces Estamos hablando De la religión Como algo Que parecía Que no volvía más Y que sin embargo Hoy volvió Y está en todos Los conflictos internacionales De la guerra En Ucrania Con Rusia De Oriente Medio En donde la guerra Nunca termina Del narcotráfico De lo que Juan Tocatlán Llama la internacional Reaccionaria Que es la ultraderecha Ascendiendo De la manera En que asciende De Estados Unidos Y de China De Malvinas Bueno De todos esos temas Que tienen que ver Con la política internacional Y la política exterior argentina Se habla en consejos No solicitados Sobre política internacional Como te decía Juan Tocatlán Es el gran autor De este libro El libro fue publicado Por siglo XXI Una ficción Una novela Se llama La ficción del ahorro La escribió Carmen Cáceres Una escritora argentina De Misiones Nacida en 1981 Es una ficción Que trabaja Un tema Que tiene que ver Con algo muy Propio De los argentinos Y es el vínculo Con el dinero La relación con el dinero La relación con el Peso argentino Y la relación con los dólares La historia Es la de una chica joven De provincia Que es convocada Por su madre Y el marido de su madre Porque hay que sacar Los ahorros del banco Estamos hablando Del 2001 Y a partir de ahí Lo que se da Es como toda una reflexión Sobre lo que tiene que ver Con esta ficción Del ahorro Esta ficción Del dinero Que tenemos los argentinos La novela fue publicada Por Fiordo Tiene momentos Muy divertidos Momentos muy reflexivos Momentos también Que generan cierta angustia Por algo que conocemos Todos muy bien Carmen Cáceres La autora de esta novela Por último Primer libro de ficción De una periodista Cultural Que seguramente conocés Tal vez lees Su newsletter Milianas Agustina Larrea Argentina Que nació en La Plata En el año 1982 Que trabajó En muchísimos medios Y que Hasta ahora había escrito Libros de no ficción Y también Una novela gráfica Para chicos En este caso Se llama El libro se llama Los Cuidados Fue publicado Por Paripé Books Y es un libro Que incluye Siete relatos Que son Están situados En el pasado No son libros No son textos Ficciones del presente Y en todos Abunda lo inquietante Y el misterio De lo siniestro El misterio De lo siniestro Que no siempre Está a la vista Pero que se percibe Cuando te digo Lo siniestro Te hablo de lo siniestro En la lectura De Sigmund Freud O sea Aquello de lo familiar Vuelto extraño Aparecen Personajes muy raros Solo el primer cuento Una mujer Que junta Las uñas Que se come Ya ahí tenés Algo como muy raro Después aparece También El pasado La dictadura En uno de los textos Que a mí particularmente Me gusta mucho Y que también Lo muestra Desde un lugar Diferente Inquietante No hay juicios morales En estos cuentos En donde en todos Aparece sí Lo que tiene que ver De una u otra forma Con los cuidados Es un libro Realmente sorprendente Para ser un Primer libro de ficción Y también Te lo recomiendo mucho Por último Quiero agradecerle A la editorial De la Universidad Nacional De Mar del Plata Que me mandó Cuatro títulos De la colección Mar del Plata Entre el Mar y la Pampa Una colección dirigida Por Elisa Pastoriza Los títulos son Mar del Plata Vertical Piqueta, Construcción y Progreso De Víctor Pegoraro Cruzar el Océano Inmigración, Familia y Trabajo De María Liliana Da Orden La Pequeña Italia Una Comunidad Portuaria De Betina Favero Y Sufrir en la Feliz Infancia, Enfermedad E Instituciones De Adriana Álvarez Me importan mucho Las editoriales universitarias Es algo que nos tendría Que importar a todos Porque todo lo que se trabaja En las universidades Todo aquello Que hacen los investigadores Durante mucho tiempo Suelen terminar En formato libro Y muchas veces Esos libros El día de mañana Son el referente necesario Más allá De que muchos crean Que se pierde el tiempo O se pierde el dinero Muchas veces El referente necesario Para las soluciones Del futuro Están en estas producciones De las editoriales universitarias Y llegamos al final De este nuevo Vidas Prestadas En esta nueva temporada En la que contamos Con el apoyo del CESEBA El Centro Cultural De España En Buenos Aires Un espacio dedicado Al encuentro Y al intercambio cultural Entre destacados creadores Iberoamericanos En la operación técnica De vidas prestadas Estuvo Matías Papapietro En la edición Mauro Ello En la operación De video Federico Risi En la locución Vero Castañares En la producción Por diario con voz Fernando Cacurri En la producción Por vidas prestadas Consiguiendo todo Y mucho más Como siempre Gustavo Kogan Me llamo Inde Pomeraniec Nos estamos escuchando Chau Una producción De RCV Media